Hola a todos, soy Victor22680. Continuamos con el curso de Monkey Island. Vale, ya sé dónde estaba perdido. Mirad alguna cosita para empezar, no mucho. Y lo tenía aquí al lado. Sí que es verdad que había escuchado la historia de un corcho con una aguja. Pero esto lo podríamos hacer así con el imán. Y si yo lo pongo aquí, apunta al norte. Vale, pues ya tengo la brújula. Pero antes de irme, quiero ir un momento a lotear. Porque... Porque quiero un trocito de esto. Me ha hecho sin fundir. Bueno, vamos a hablar con el de la Isla Fruit. Sí. Si, es importante… ¡Suscríbete al canal! Pero por aquí me quedan cosas por hacer, seguro. El tarro lo voy a necesitar, el que tiene Haggis. Hasta los hombres más valientes deben asustarse ante el horror de este lugar. Quédate coraje, niño. Ahora antes de ver la terrible y horribleza cara de... ...la isla Skull. Pelican. ¿Un pato? ¿Pero qué dices? ¿No es una calavera? En la isla no se parece nada a una calavera. Parece un pato grande y debería ser llamada Isla del Pato. Si miras con los ojos contra el cerrado, si giras tu cabeza y... ...ta tanto miedo. ...tanto miedo. ¡Qué bueno! El rey ha entré el mayor contralandista en el mundo. ¿Señor te ayuda a este club? Tienes que llegar a la cima del acantilado. ¿Vas a venir conmigo? No, debes ir solo. Tan bruto como un calvo. Buena suerte. ¿Pero qué pirata es este? ¿No hay nada más? En el seminario de orientación. ¿Para la musculosa está enfermada? ¿Para la musculosa está enfermada? Sí, ya está enferma. La cristalidad. vale muy bien sigo diciendo que parece un pato no es la cantidad pero a ver yo quiero ir donde estaba malgrado si utilizo el paraguas no le quiero dar dos veces para que vaya más rápido ya porque le doy uno dos vale así y si le doy algo no 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 A lo mejor a base de ejercicio, el tío se vuelve fuerte, no lo sé. Seguro, podemos hacerlo. Vale. Te des un tiempo. Bien. Bien. Que basta, eh. Aparta, surmachaco. Bien. 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 Deje justo. ¿Verdad? 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 El dinero que llevo mis fondos de inversión. Llevo los dos. Muy poco. Ostras, ya sé lo que tengo que hacer. ¡Nas cartas! ¡Conta conmigo, Garbito! ¡Tengo yo para darme! ¡La tiente de oro! Y yo como... A ver, es que no sé, yo tengo las monedas y tal, pero... Es que no sé. ¡Mmm! 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 es inmensamente rico el huésped que nunca se fue 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 en realidad no estoy muerto venga corta ya que bueno estoy atrapado con una barrera vale bueno a ver bueno cuánto 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 me alegra de ser y y como se mueve. Está bailando reggaetón. Vale, oye, hay más cosas por aquí. ¿Y la de la araña la puedo coger? Tiene que arreglar la oficina y ese está cerrado. Empleado el gobierno. Esta es la cripta de la sopa buena. Me intercedió entrar aquí. Mira lo que ha montado aquí. El tío que están. Lámpara banquera. Cosa de ejecutivo. Las apoditas. Mira lo que he tomado. Gracias por ver el video. Se hable. Metátzas. Metátzas. Qu Du Fagtura. Una recepción que se consume. Eres Trending. IncluÖar. Enfota. Y el enfocado. o 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 esto no se puede dar a cualquiera se lo puede dar a se lo puede dar a el o o o si no puedo coger irme a la isla blood y jugármela porque sabe seguros e 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 Y ya está. ¿Y no vale coger y darle esto? Pues entonces no me sirve. Gracias. 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 ¿Se puede aparcar? Gracias. Este es el... Abierto. Un poquito aquí es lo que puede haber. A ver, anda. ¿Eh? No. 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 Vamos. Espérate, ¿habría algo por aquí? Y si con esto… Un clavo más. 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 Con el libro de los sopabones que hablo con Stan, para que me metan en la tumba de… Un clavo más. 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 No, no, no. No, no, no. A ver, cada día va para aquí, ¿no? Vale, salada. Vale, salada. Y si hago un agujero a la pared? Vale, salada. 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 Vale. Vale, salada. Vale, salada. Vale, salada. Vale, salada. Vale, salada. vale ya estamos aquí agujero de ruido ¡Ostras! ¡Qué bueno! La sopa buena Aquí no sé dónde va La última larga dinastía de jóvenes casaderos de los Sopo Entraron aquí una semana después del día de mi boda Día de boda que nunca había ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo era bella de la Isla Blu Me adoraron los chicos Fui contactada por los hombres más guapos y ricos del Caribe Pero me hicieron llorar de aburrimiento Yo quería a alguien curioso Yo quería a un pirata O sea, de paso, ¿qué haces para darte la vida? Y soy inspector de suelo Un pirata de verdad entró por su bar con la vaina Me enamoré de él Al momento y nos prometimos Pero me dejó plantar en el altar Y yo morí por el corazón destrozado Esa era que le robaron el diamante Uno que sí me gustaba Char de Goulash Tenía una sonrisa radiante Esa es el cadaver de el hotel 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Morré! ¡Me llevo a morré! ¡Morto! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A lo mejor con la calavera y el fondo este hago fundas chinas, no sé. Gracias. Gracias. Feo. ¿Y si le tiro la tarta? No. 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 No sé. Tengo que averiguar como salir de aquí. Si estoy de aquí, de aquí puedo salir. Y yo creo que estoy hablando con el tipejo este. Lástima que no tengo lo de vudú. Porque si no... Oye, si le pongo esto aquí... No. No, no, no. No. Vale. No. No, no. No. Tiene que haber algo que le haga… ¿Qué le hago con él? No sé qué hacer… ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Mira! 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 ¡Mira!